Bueno, ¿qué tal tu primer día de cole? Pues bien, digo yo. No lo sé. ¿Nunca miras a alguien y te preguntas qué se le pasará por la cabeza? ¿Habéis notado eso? Sí, 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 algo va mal. Hay que averiguar qué pasa, pero necesitamos apoyo. Señala a marido. ¡Ahem! ¡Levanta toda velocidad hacia la línea de neta! ¡Ahem! ¡Oh, oh! Está mirándonos. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? ¡Oh! Lo siento, nadie estaba escuchando. ¿Sacar la basura? ¿Tapa del váter levantada? ¿Qué, mujer? ¿Qué ocurre? ¿Qué? Otra señal, por favor. Ah, claro. Rayleigh, ¿qué tal en el cole? ¿En serio? Esto es increíble. ¿Por este pasamos de ese piloto brasileño? Rayleigh. Amigo, guapbo. Amigo, guapbo. Guapbo. Ray! Guapbo. Guapbo. Amigo, guapbo. 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 ¡No!